Hablamos con el Dagret, que tendrá más de 700 personas, 700 voluntarios, entre bomberos, 41 médicos especializados, 124 ambulancias a lo largo de todas las actividades y en cada uno de los eventos de feria para garantizar, primero, la prevención y, segundo, la atención en caso de una emergencia. El uso de bloqueador solar permanentemente, la hidratación, los niños, muy importante, su identificación con manillas, collares, evitar que llevar a los niños a lugares de alta aglomeración, hacer planes de contingencia con ellos, puntos de encuentro, etc. También recomendamos no utilización de botellas de vidrio.